Buenas tardes amigos televidentes, una vez más en este su programa El Cante B con Abel Internacional. Miren, en esta semana se han dado situaciones muy favorables para el partido revolucionario moderno, favorable en el sentido que manda una gran señal el hecho de haber llevado un padrón con 3.092.800 inscritos y eso indica que es un partido que se ha fortalecido y que aprovechó su momento en estos meses para inscribir nuevos votantes, nuevos partidarios, nuevos simpatizantes. Adicionalmente a esto, en la ciudad de Nueva York, el dirigente PRDista, quien dirige esa ciudad y los cinco condados, el señor Casilla, pasó con todas sus tropas a apoyar al PRM. ¿Qué indica esto? A fortalecer en el estado de Nueva York las posibilidades del PRM. Pero cuando vemos el corte de la Junta Central Electoral al 24 de julio, nos damos cuenta de que en sentido general la cantidad de votantes en el exterior ha crecido exponencialmente. Por ejemplo, en el caso de New Jersey, creció un 34.5%, llegando de 76.000 votantes en las elecciones pasadas a 108.700 para estas elecciones y todavía están abiertas para aquellos que quieran empadronarse. Eso quiere decir que hay un gran interés en la población en participar en los procesos electorales. Esto, más la próxima presencia, la semana que viene, de Luis Abinader en la gran parada de New York, la parada dominicana que se celebra en la Avenida de las Américas, o sexta avenida, donde Luis Abinader va a ser el gran mariscal, pues fortalece grandemente al PRM en la circuncrición número uno. Pero además tenemos que decir que se espera, se está en la expectativa de que el mandatario anuncie desde la ciudad de Nueva York que acepta la repostulación a la presidencia de la República. Fíjense que una cosa es la repostulación y otra cosa es la reelección. La reelección se da el 19 de mayo del 24. La reelección no se da cuando el presidente quiere. La reelección se da cuando votan por él nuevamente. Lo que el mandatario hace es repostularse, o sea, postularse de nuevo para un nuevo periodo. O sea, no es lo mismo reelegirse porque quien los reelige es el pueblo. Quien reelige o elige a los mandatarios, a sus autoridades, son los votantes. Entonces, Luis Abinader se espera que el domingo próximo anuncie públicamente y formalmente que acepta la repostulación por su partido. Esto así porque Luis tiene hasta el 17, o sea, el PRM tiene hasta el 17 de agosto para anunciarle al país cuáles son los candidatos internos que van a participar en la convención del 1 de octubre. Entonces, dicho esto, se espera que o aquí o inmediatamente regrese a Santo Domingo el presidente tenga que anunciar su decisión a la población. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos el próximo domingo a ver todo lo que se dé durante esta semana. Vamos a tener la semana que viene a nuestra diputada, Kenia Bidó, diputada por la circuncrición número uno, como invitada de esta sección, quien nos va a hablar de los planes que tiene para repostularse. Así que buenas tardes y continúen con este toque de queda del domingo con Aver Rodríguez, el Cante B. Buenas tardes.